Tengo un pollito muy lindo Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Tengo ahora un pollito muy lindo Que me tiene loco de tanto querer Tiene un pelo rubito y rizado Que los angelitos quisieran tener Y cuando me miran sus ojos azules Y beso sus labios que saben a miel Yo le digo quisiera morirme Besando tus labios mi lindo querer Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel Ay nene, quiero me beso otra vez Ay nene, embriágame con tu miel